Buenas Buenas Focos Ah Focos Noticia que te... Notición Focos Dime, dime Notición Bueno, que te lo diga... Que te lo diga Ocho Si, que te ha dejado la puerta abierta Ocho, te la deja la puerta abierta? Si, pero apuesta Porque Jackie tiene... CASTIGADO UNA SEMANA Madre mia Que Jackie tiene que entrar a... A decorar Y hay que dejar las puertas abiertas Por favor, Ocho ¿Puedes darle la noticia a Focos? Ah, que soy vuestro hijo a partir de ahora Acepto ser vuestro hijo Pues... Pa'lante Jajaja Está emocionado, eh Aunque no lo parezca, Ocho está muy emocionado, eh Lo que pasa es que con las gafas de buzo No se le pueden ver las lágrimas Tú eres papá y él es macho Que me ha dicho que le llame macho Sí Sí, es que he dicho Llámame macho alfa O alfa Pero mejor macho Así que Jajaja Se ha quedado macho ¿Has visto? Mira, voy como tú, papá Mira Qué bonito Ese es mi hijo Ese es mi hijo Ese es mi hijo Me he cansado ¿Cuántas más? 5.500 Joder, pues ya... Se lo he dicho yo Mira tu padre lo que te dije Jajaja Pero de verdad, eh Le he dicho yo exactamente lo mismo Termina eso, hombre ¿Qué te ha dicho macho? ¿Qué te ha dicho macho? Lo mismo que te ha dicho tu padre ¿Qué te ha dicho? Es que deja las cosas a medias Lo tienes que hacer al final Que no tengo tiempo y Juan está fuera de cámaras Porque Juan a parecer sí que tiene mucho tiempo en la vida Él solo juega a tortilla y poco más Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada, no le atosiguemos Focus a nuestro hijo Pobrecito Tengo un barco, mira, en la mano, mira Este barco, este Mira, así voy a ir siempre Así Perfecto, muy bien Ese es mi niño Jajaja Mira, así me voy a ir siempre ¡Ole! ¡Ole quedarte! Así, a todos lados ¡Ole quedarte! ¡Ole quedarte! ¡Ole quedarte! ¡Ole quedarte! ¡Ole quedarte! ¡Ole quedarte!